¿Por qué no se enfoca Kati? ¿Por qué está grabando? Está duro y así mi cabello no era antes con otro shampoo que... Mira la sonrisa de la Nibia, amor, toda cochina. Ahí está y está viniendo la tía. Vainita. Vainita y choclo. Sí. ¿Te ves ahí, hijo? ¿Te ves ahí, hijo? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos miércoles 17 de abril del 2019. Y son las 11 y 8 de la mañana. Y el clima a la hora de hoy es de 12 grados. Pero el de afil es de 11 grados. Amigos, si ustedes dirán, ¿dónde está Kati? ¿Por qué no se enfoca Kati? ¿Por qué está grabando sin su cara? Lo que pasa es que mi cabello está hecho un desastre ahorita. Así que quería empezar el vlog con algo bonito. Y ahora sí les voy a mostrar mi cara. Amigos, por aquí estoy yo, siempre bañado. Lo que pasa es que les quiero mostrar. Ustedes me dicen, Kati, qué hermoso cabello, qué no sé qué cosa, cómo te lo cuidas, amigos. Ese video lo tengo en mi otro canal. Pero esta vez mi cabello no está tan bonito como ustedes creen. Yo sufro para peinarme porque ustedes saben que estoy con un tratamiento, por así decirlo, para caspa. Con este champú que les mostré en el otro vlog, que la verdad no me acuerdo su nombre. Pero ustedes saben de qué champú les estoy hablando. Este champú sí me ha funcionado para la caspa. Pero lo único malo es que me deja el cabello súper, 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 ah, lantoso, reseco. Miren, ah. Voy a peinar aquí. Ok. Yo siempre me hago una raya aquí, aquí y ahí vamos. ¿Ven? Mira, ahorita ya estoy sufriendo. ¿Sí ven? Está duro. Yo de verdad ya quiero que se desaparezca la caspa para poder utilizar mi champú nuevamente, el que yo siempre utilizo. Miren, amigos. Miren. Yo sufro para peinarme, ¿sí ven? Está duro y así mi cabello no era antes con otro champú que yo utilizo de coco con sábila. Uy, muy blanca, me veo. Me puse más atrás porque se ve muy, muy blanca, me veo ahí. Bueno, amigos, eso es lo que les quería decir, que este champú es muy bueno para la caspa, sí funciona. Pero me lo enriera bastante y, de hecho, hasta me han dado ganas de cortarme el cabello súper cortito. Por lo mismo que está súper arredado mi cabello súper seco. Lejame para jalando el cabello. Me pesa, me duele el cuello. Y más cuando ayer vi el blog de mi amiga Mami Daniela Blocks, que ahora es peruana en Suecia. Ella se cortó el cabello súper chiquito y es un corte bob que a mí me encanta. Yo lo he tenido antes. Digo, ah, yo debería cortarme el cabello nuevamente. Pero de ahí digo también, no, mejor no porque yo sé que me voy a arrepentir después de cortarme el cabello. Y sí, amigos, así que yo espero ya que esta caspa se me vaya al 100% para empezar nuevamente con mi otro champú. El que siempre uso, el que me deja mi cabello suavecísimo y todo. Miren. Oh, my God. ¿Qué más sufrí así para peinarse cabellos? Que este champú es fuerte. Bueno, amigos, por otro lado, les quería contar que he estado enferma. ¿Se acuerdan que la otra vez hice un en vivo y les conté que me estaba sintiendo mal? Que sentía que me dolían los huesos y todo. Y, ah, bueno, pues esa misma noche me enfermé. Me dio escalofríos. Me dio fiebre, una fiebre horrible. Ahorita ya estoy mejor, gracias a Dios. Ah. He estado mal, amigos. He estado estresada. Me ha estado oliendo la asiática. He estado mal, mal, mal. Pero hoy día ya estoy nuevamente. No les puedo decir que estoy en un 100%. Pero estoy mucho mejor que antes. Es por eso que estoy grabando vlog. Y aparte que el clima está hermoso afuera. Hoy día vamos a salir a caminar. De hecho, salimos a caminar con David. Oh, hay otras cosas que no les conté. Tanto tiempo ha pasado desde que no vloggeo. Disculpe por estar hablando muy loro. Pero Lea, para los que me siguen en Instagram. Ustedes ya saben todo, amigos. Síganme en Instagram. Por aquí les voy a dejar mi Instagram. Síganme en Instagram, amigos. Que ahí publico siempre videitos diarios. Lea ya está gateando. Está gateando de verdad. Gateando, gateando. Y se sienta solita. A gatear y a caminar. A gatear lo he aprendido hace 10 días. A gatear bien. Ustedes saben que Lea desde los 5 meses está haciendo posición de gateo. Pero no gateaba. Pero Lea ya gatea. Ya se sienta sola. Y sí, seguro más ratito la van a ver. Bueno, amigos. Yo los dejo porque estoy hablando como un loro. Llevamos dos minutos. Es que no vamos mucho en realidad. Dos minutos no son nada. Eh... Algún chisme más que les tengo que contar. No sé. Si me acuerdo de un chisme ya más ratito nos vemos. Ok, amigos. Voy a seguir peinándome porque esto es que me va a tomar tiempo. Amigos, nosotros por aquí estamos haciendo limpieza. Ya que está haciendo un día hermoso. Me voy a ir a barrer afuera y me lo voy a llevar. Quería decirles que estoy con este vestidito pero también estoy con un short. Así que no vayan a creer cuando esté afuera que estoy en calzones nada más. No, estoy con un short. Ok. Bueno, amigos. Yo ya. Mira, Sof sí está feliz. Bueno, está feliz porque piensa que le va a abrir la puerta. Pero no, amigos. Ustedes saben que Sof no puede salir porque está enfermito. Y su enfermedad es contagiosa. Él puede contagiar a otros gatos. Así que no puede salir. Y estamos planeando comprarle un correaje para gatos. Pero todavía no le hemos comprado. David dice que el viernes no pasa. El viernes le vamos a comprar. Así que, amigos, por aquí yo escoba en mano. ¿No puedes salir de la tele? Mi amor, se ha venido con su cabrudo porque quiere salir también. Hola, mi amor. Espérate, amor. Amor. Amosa. Oh. Ah, quería comentarles que el cabello de Lea se está aclarando. En mi celular, cuando hago mis story time, se ve el cabello más oscurito. Pero el cabello de Lea se está haciendo como rojizo, ¿no, amor? Rojizo, sí. Como el nombre. Es por la parte de la familia de la mamá de David. Y sí. Lea, qué cochina que eres. Oye, qué barbaridad esta niña. Qué vergüenza. Siempre cuando grabas la niña Peritos. Siempre. Quiere que los amigos sepan que eres la niña Peritos. Lady Peritos. Ok. Ah, ok. Pásame, lo voy a poner. A ver. Oh, qué feo huele. Oh, qué feo huele. Qué feo huele. Qué feo huele. Está diciendo a mí que apesta. Sí, apesta a sus fotos. A pedos. Tenemos para, 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 para... Para sacar hojas, amor, ¿sí? Ajá. Eso que tenemos que hacer. Au. Au, hija. Nuestros días. No, no. Ya no, porque se van a empezar a crecer los pasos. Sí. Así es bien. Mira, mira cómo mira la cámara. ¿Qué estás mirando por allá, mi amores? La cámara. La cámara. Que la cámara. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Se había caído la cámara La cámara se había caído Les estaba contando que La mayoría de esto se ha podrido Bueno, esto de aquí se ha salvado, esto de lata Aquí, ustedes saben que yo en el verano Les doy comida a las ardillas Bueno, en realidad los paraditos son las ardillas A los dos La mayoría de cosas se ha roto Tengo que comprar cosas de aerograma, miren Podemos meter más flores ahí Sí, yo creo que ya está listo Para meter flores ahí, ¿verdad? Acá está esto Se levanta el baile, va a ser por este lado Amor, ¿podríamos cerrar con un gate ahí Para que la bebe salga aquí en verano? O con algo, para que no se nos escape ¿Tú crees que le pase así a su pie? Con zapatitos, ¿no? Tiene que ser con zapatitos, sí Seats? Sí, yo no tengo los zapatitos, pero no tengo zapatitos ¿Justo? Sí, yo no tengo zapatitos, sí, no tengo zapatitos Miren cuántas hojas hay aquí Oye, mi cámara se ha mandado una caída Pero felizmente sigue funcionando Se ha caído en el cemento, David Y sigue funcionando ¿Quién la cámara? Sí ¿Puede querer? Por ahí está mi amor, sí ¿No quieres soltar mi mano? Mi amor Hola mi amor ¿Hola? Oh, mi tronco Mi amor, mira con sus patitas Estoy en la puerta No sé Pobrecito mi hijo Alcalde si quiere salir a irse a cazar No es su cola Pobrecito ¿Sabes que para él este verano Es primavera y verano no es todo? Ay no, pobrecito mi gato Me da pena mi tronco A mí le gusta estar afuera, ustedes saben Y ayer vamos a comprar un correaje Pero yo no sé que nos va a odiar Porque alcalde no le gusta Una vez intentamos hacer un correaje A su madre se Se ha roto el fierro en su correaje Corriendo tanto Así se Se empezó a saltar y darse vueltas Como si estuvieran matando, ¿no? No, y luego se retroció Ahí Agarra un impulso Impulso, viste el salto Y pum Se ha roto el correaje Por eso estamos esperando Para comprar uno bueno Uno bueno es caro, amigos Así que Sox, ya muy pronto Sox, no te preocupes No, no te preocupes ami Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, no. No eran los cueros. Los cueros comían. No, no. Los pájaros también. Yo veía los pájaros ahí. Los pájaros no había en el restaurante. Era el restaurante de Doña Fresas. Así se llamaba. Pero ahí, ellos, ellos, yo... Comimos un fresa. Ajá. Yo comí una de mis fresas, amor, si estaba rico. Yo comí uno también. Bueno, siquiera comimos... Dos. Cosechamos lo que sembramos. No, es un pájarito. Oh, that was a funny sounding bird. Yeah. Fuerte. ¿Eh? ¿Eh? Esto de aquí voy a sembrar. Ya podemos sembrar. Bueno, tenemos que poner un poco de tierra también, pero... No, amor, ya tierra está bastante, mira. No, es que yo lo voy a comprar un poco de tierra para atrás y nos voy a poner un poco ahí. Sí, amigos, ¿te acuerdas que nosotros queríamos trabajar atrás en el proyecto, atrás de la casa? Bueno, hemos trabajado el año pasado, pero no nos... Muy tarde. Te vi, dice que ha sido muy tarde. Este mes lo queríamos hacer con un lightscaper, ¿así se llamaba, amor? Sí. Pero tres mil dólares está saliendo, amigos. Tres mil dólares. Es plata que tenemos sobre nosotros. Entonces, vamos a intentar nuevamente. Vamos a hacer los intentos. Y esta vez ya no suave, ya pues el otro año. ¿No, amor? El otro año ya lo hacemos con un lightscaper. Amigos, ya barrí por aquí. Así quedó. Eso de aquí lo tenemos que botar. Está ahí, miren. Porque huele a piche de gato. Lo que pasa es que cuando Troxy salía, los gatos del barrio venían aquí a hacerse una manifestación. Se orinaban, diciéndole al Sox. ¿Por qué no hubieran orinado? Se venían acá orinar a la puerta a los gatos del barrio. Así es que soy el jefe y Sox venía a pelear con él. Algo así. Porque Sox era el nuevo, ¿sí o no? Le venía a hacer bullying, amigos, a mi Troxy. Pobre Troxy. Pero significa que esto ahí apesta horriblemente a piche. Ajá, así que lo estamos agotando, lo vamos a agotar. Amigos, ahora nos toca limpiar aquí. Porque Nibi ha juntado con sus juguetes. Ahí está todo, está todo un desastre. Miren cuánto pelo de lo que Nibi muda. Está empezando otra vez. Está empezando a mudar nuevamente. Lo que era. Y eso de aquí estaba dentro de la casa. Esa alfombra que ven ahí. Pero Nibi lo vomitó un día, así que lo saqué. Y lo agarró de juguete Nibi. Y bueno, tenemos que empezar a limpiar. O sea, en invierno todo esto está cubierto de nieve. Así que no nos importa mucho. Y ahora, ¿qué es? Primavera, pues, a limpiar. Vamos a subir, de hecho, a la mesa. ¿Se acuerdan de nuestra mesita que está aquí? Donde disfrutamos de comer en familia. Las primaveras. Y sí. Mamor. Hola, mamor. Hola, amigos. Se están disfrutando del sol. Le hemos puesto una chompita, Lea. Está con una chompita. Mucho sol para ella, creo que es. Me he amarrado el cabello. ¿Me pueden ver? Me he amarrado el cabello. Porque... El doña come plástico, ahí está. Nibi, miren. Miren, David, cuánta basura ha juntado. ¿Esto está atrás, amor? Allá atrás, porque doña Nibi está... Bueno, ella se cree, no sé, la come plástico. Se quiere reciclar. Quiere reciclar. Ok. Ella es la recicladora, la Nibi. Pero no se hace un buen trabajo, pues, mira. Cuánto plástico. Amigos, está empezando a correr el billetecito y hace un poquito de frío. Bueno, es que yo también estoy con falda. Como grande, como falda, mírame. Y bueno, por acá hay popó de Nibi seca. Guácala. Bueno, amigos, por acá vamos a seguir limpiando nosotros. Miren, amigos, güey. ¿Quién es la culpable? Disculpa. Disculpa, te conozco. Disculpa, ey. Señorita, disculpe. Señorita. Por si acaso, no tiene pulga. Ella tiene este. ¿Cómo se llama? Este. Cuidado, amor. Miren lo que ha hecho la Nibis. Esto es la destroza a todo. La loca de Tasmania. Nibi alias Tasmania. Morder. Sí. Mira, mira, mira. Que piensa que estás jugando. Amor, si con eso aprovecha y raspa ahí. La popó. Hay popó seca por ahí, amigos. Mira, los otros creen que está jugando con ella. Ahí. Bueno, que sirva para algo. Ahí yo también, amor. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Que no le voy a saltar a la cara a la bebé. Ah, su madre Nibi, guacalá. Ahí estamos, amor. Sí, por aquí limpiando. Vamos a subir la mesa. Ya va a empezar el tiempo de las parrillas. Algunas personas creen que no comemos carne, nosotros, amor. Que comemos puro pollo. Bueno, tú muestras puro pollo. Es verdad que las recetas que yo hice son un pollo. No, amigos. No, también comemos carne. O sea, también pescado. No siempre. Eso sí, no lo voy a mentir. Pescado no siempre, amor. No, una vez en cuando nomás. Sí, pescado no siempre. Eso sí. Sería mentirle si les digo. Sí, siempre comemos pescado, pero no. Carne y pollo sí, pero pescado no mucho. No, sí, sí, creo. Ya, yo creo que está con su papá. No le asustes a mi hija. Bueno, no. No está asustada. La vas a traumar, oye. Va a empezar a morder ahorita, vas a ver. Bueno, amigos, nosotros estamos haciendo sprinkling. Así se ya... Está roto. Qué cosa ya vuelta ya. No me digas que la... No, la manguera no, ni... ¿Nieve? Sí, mira. Este no tiene mano, ya tampoco. Ay, no. Qué barbarita. ¿A dónde están los Nivelovers? A ver, por favor, a ver. Escúsenla. Escúsenla, no, amor. Escúsenla. Habla con tu perra. Escúsa, habla con tu perra. A ver, por favor, los Nivelovers. A ver, qué excusa me van a meter ahora. Oh, si se preguntan por Gabrielito, están al colegio, amigos. Y ahora acá nosotros vamos a trabajar en nuestro proyecto de la parte de atrás, amigos. Bueno, están todos los juguetes de Nive. ¿Ven ahí? Sus juguetes. Su sonrisa, mírenme. Mira la sonrisa de la Nive, amor. Toda cochina. Mira la sonrisa de Nivelovers. Esa es para la Nive. Nive, ¿quién está abajo? Sí, todavía está abajo sacando la mesa. Como la está abajo. Sí, amor. Sí, amor. Gracias, salud. Amigos, Lea ya se cansó. Así que yo acá la estoy cargando. Pero quiere mis aletas, miren. No, au, au, no, Lea. Lea, no. No veo muy blancas por ahí. Parece que se ha desconfigurado algo mi cámara. No, está bien. Si no, que estamos en el sol. Ahora sí nos vemos mejor. Lea se ha quedado dormida. Tuve que entrar a casa porque estaba renegona. Ya la hice dormir y acabo de salir a seguir ayudando a mi amor. Sí, pero esta vez me he puesto un pantalón porque me ha dado frío, amigos. De verdad. Y sí, mi amor, sí, por ahí está. Ahorita vamos mejor. Vamos juntos. Está sacando el pasto seco. Y bueno, la popó de Nibi porque había popó por todos lados. Miren esta niña. Miren todo el hueco que me hace por todos lados. Hueco, hueco, hueco. Debe acá se dio una huelza para poner la popó de la Nibis. Miren todo eso. Es culpa de la Nibis. Yo no entiendo. Tiene complejo de topo. Uy, no. Acá estaba planeando David su escapada. Miren la Nibis aquí. Quería salir y pasarse a casa al vecino para escaparse. Sí, ves debajo de la escalera y está haciendo un gran hueco. También. Uy, se quiere escapar. Dice David que abajo de la escalera hay un huecazo. Yo creo que se quiere hacer su... Está a la poca de casa por aquí, pero estoy quitando el pasto muerto de hojas secas. Ah, sí, por ahí popó, ¿ven? Bueno, amigos, no lo voy a grabar mucho porque no quiero que se me aburran también. Yo voy a dar a mi amor, sí, aprovechando que él le ha estado a dormir. Ojalá que no se despierte. Igual le he puesto almohadas por todos lados para que si se despierta no se caiga. ¿Por qué yo tengo que en ese sol? No. Oye, arribita está frío, pero acá no está tan frío porque está abajo. Mira, aquí es lo que es el viento. Es lo que es el viento. Voy a broncearme, voy a aprovechar. Aprovechar. David no se broncea. David, aquí cuando le da mucho sol se pone rojo. Ay. Ahí viene mi Mr. Músculos con nuestra mesa. Y la Nemi por ahí, de la más ayuda, la que no estorba. Pero ahí está ella. Vamos mi amor, muéstrale tus habilidades a los de amigos, mi vida. Bueno, está sentándose. Ahí viene, ahí viene, ahí viene mi amor. Ahí está. Ella está viniendo, gateando, para que vean que ella es una sacha bitcare. Y es de mi amor. ¡Wow! ¡Bitcare! Se sienta solita y gatea. Miren, ahí está. Ahí a nadie la detiene. Se ha intentado parar ya también, amigos, ya. Se frustra. ¡Uy, no! Perdí una media, la cenicienta. Estamos en el sótano. Estoy aquí, es alfombra. Ya se va por allá. Just let me go through. I won't hurt you, I just want to turn it up how dark. Baby. ¿Qué? Di hola, mi amor. ¡Hola! ¿Cómo está? Ajá. Ay, le llama la atención a la Lea, estos de aquí, los cables, amigos. Por eso me siento aquí. Ya, anda más allá. ¡Hola! David en la lucha por ponerle la media a Lea. Bueno, Lea, ahorita está siguiendo a Sox. Está por allá. Está buscando su sol. Ajá, va a tomar sol, Sox. Mi hija. En la vida hay tropiezos, Lea. No te preocupes. Levántate. Ella se cae y se vuelve a levantar. ¡Oh, oh! Ya sé, amor. Dale este, los CDs. A ella le gusta. Ayer le di también, mientras yo jugaba con Gabrielito, ella estaba jugando con los CDs. Bueno, no sabe abrir, felizmente. Sí. Ahí está. ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete el canal! Aquí está el canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿No? Solo es así. Ok, hay pollo picado en cuadraditos, champiñones picados, alberquitas, zanahoria picada en cuadraditos, choclito y vainita. Y último le he echado a David, papa picada en cuadraditos también. Y cocinado. Y cocinado, sí. Y ahora todas las especias y sabores va a ser en la salsa. ¿No es? ¿Vas a preparar la salsa? Sí. Aquí en la olla lo voy a hacer con tortilla, leche, especias y harina. Amigos, aquí a mí ya me estaba doliendo mi espalda. Así que yo me fui a descansar. Y David se olvidó de grabarles después la receta. Así que se disculpa. Y dice que en un próximo vlog les va a grabar la receta completa paso a paso. Solamente para ustedes, caseritos. Amigos, por aquí se ve nuestro cena. Ahí están. Dos pies de pollo y verduras con salsa. Oh, mechamel en inglés. No sé en español. Y otro, Celeste, este rato estaba lavando aquí en la cocina con mi pequeña hermosa aquí en mi pecho. Te gusta estar pasando tiempo con su papá. Bueno, termina el lava lucho en los platos. Y de ahí nos comemos. Amigos, por aquí está su pastel de carne de David. Lo siento que al final no le grabamos la receta porque David se puso a cocinar sin estar grabando. Así que fue la receta un completo fail. Yo he estado con un dolor de espalda que hasta ahora me sigue en realidad. Vamos a salir a caminar igual a ver si se me pasa este dolor de espalda. Un poquito de estrés. Y sí, por aquí ya está partido. Y va a sacar David. A ver, vamos, saco una pieza para que enseñen a los amigos cómo ha salido. Y a otro día seguro les va a traer la receta completa, ¿ok? Cuando se acuerde, mi amor, sí que tiene que grabar y cocinar. No cocinar sin grabar. Así pues. Ya, mi amor, ya. Oh, se arrojó. Ahí está. Creo que tienen que frío un poco más. Pero no tenemos tiempo. Bueno, se partió mi pobre pie. Pero David va a probar. Le va a decir la cruda realidad. Cuidado, mi amor, está un poco caliente. Está pensando. Está pensando. Está juzgando. Dime, dime, hijo. Dime, dime, la cruda realidad, hijo. Dime, ya, a meeting. ¿Qué pasa si no? ¡You break my heart! Pero tienes que decir la verdad, siempre, hijo. ¿Qué pasa si... I do a medium? Oh, ok. ¿Qué pasa si no digo yes? Bueno, entonces estaría feliz. ¿Estás feliz como siempre? Ok, entonces vamos a probarlo de nuevo. Y con una sauce. Claro, tienes que tener la sauce. Ya, hija, por favor, para cambiarte. ¿Ya? Para irnos. Ah, ok. Cuando le pruebe con la salsa, ya le gusta. ¿Te gusta el amor de la salsa? Miren cómo me quedo. Bueno, ojalá que sea rico. Más rico que me parece. Vamos a ver. Amigos, yo voy a cambiar ahorita a Leia. Van a salir a caminar. Me doy la espalda, amigos. Por eso yo he estado echada en mi cama, intentando que ese olor de la espalda se me pase. Mientras David estaba haciendo las cosas. Este olor de la espalda no me da ni hambre, en realidad. No he comido, no tengo hambre. Por eso que Abilita y David solamente están comiendo las dos. Yo no tengo hambre. Bueno, será pues para bajar de peso. Más rápido. No, tampoco ese es el punto, ¿verdad? Pero el olor de la espalda no me da hambre. Así que voy a alisar a mi hija. Porque nos tenemos que ir por caminar. ¿Ya, mi amor? Antes que te vaya la luz de día. Sí, amor. ¿Es la luz de día? No, mi amor. ¿Por qué? ¿La has visto? No, no. No, no veo una pequeña. Gabriel cree que ha visto un diente. A ver, mi amor. A ver, a ver, a ver, a ver a boca. Aaaaaa. Así, por favor. A ver. No, mi amor, no es un diente. ¿Tú? No, mi amor, eso no es un diente. ¿Puedo poner mi espalda? Amigos, me voy a poner mis zapatillas. Y sí, si te preguntan. Ya me dijeron, ya Katy. Y te vemos con la misma zapatilla siempre. Sí, amigos. Es la veintiúnica. No es la veintiúnica zapatilla que tengo. En realidad tengo otra. Pero es la que me queda más, este... ¿Cómo se puede decir? Es más, este... Miren, esto por aquí. Es más cómodo. Esta es la que es más cómoda, ¿ok? En cambio, con la otra zapatilla que tengo, camino una cuadra. Ya me está doliendo el pie ya. Con esta de aquí puedo caminar todo el día y no me duele. Y miren, por acá me quedo lejilla. Es que yo soy obsesionada con la lejilla cuando limpio. Y mírenme todo aquí. Bueno, amigos. Gabrielito y yo nos vamos a ir adelantando. Porque David está poniendo llave a la casa. A mi amor, ciérrate la casaca, por favor. Ciérrate la casaca. Ciérrate la casaca. Y sí, ya se está yendo el sol y está haciendo un poquito de frío. Bueno, no es frío, frío, frío en realidad, ¿no? Pero se siente un poco de frío. Bueno. ¡Ole! Compramos un nuevo scooter a Gabriel porque el otro scooter ya no era para su edad. Este de aquí es para un niño de 8 a 9 años. O 7 y 8 y 9 años. Está bien, mi amor. Oye, Gabriel, mosca. Fly es mosca, ¿ok? Es mosquito, baby. No es mosca. Y este, ¿qué más le quería hacer? Le quería decir que ese scooter lo está aprendiendo a manejar. Como es más grande se le hace un poco difícil a Gabriel en realidad porque él es un espector. Espector. Es un experto scootero. Y yo por aquí con mi mamá. Por ahí viene mi amor. Uy, la Nibia es una loca cuando camina. Bueno, miren, ella ya está caminando. Es que ella no camina, ella jala. ¿Sí ven? Bueno. Vamos a ir al parque, ¿no, amor? Bien. Es por eso que yo también no la saco cuando salgo caminar con la bebé porque cuando estoy sin David yo no la saco, amigos, porque no puedo. Ella es una loca. Y sí, ahm. ¿Sale con otro cachorro o no? ¿Se va a estresar más? No, lo que pasa es que estoy grabando y no quiero incomodar a la vecina. Bueno, allá hay una vecina que tiene su perro pastor alemán también, cachorrito. Y siempre cuando salimos a caminar con Nibia, pues le tocamos la puerta para salir. Pero ahorita yo estoy grabando el vlog. Como ustedes saben, nosotros siempre salimos, amigos, ¿ah? Pero yo no he estado grabando vlog. Entonces hoy día estoy grabando vlog, entonces no quiero incomodar a la gente. Ustedes saben, me gusta respetar la privacidad de la gente. Entonces, vamos adelante. Ok, acá hay una casa que se ha vendido, miren, amigos. ¿Por cuánto se ha vendido esta casa, amor? 350 mil. 350 mil dólares. Esta de aquí es, ¿no? Dice, Ayla, es hasta curva. Es la mitad de la casa. Y dice David, bueno, dice Ayla que adentro de la casa está hasta las patas. O sea, no se ve bien. Está como que va a invertir dinero. Tiene que invertir dinero para, pues, que la casa luzca bien. Amigos, los precios de la casa en Canadá son altísimos. Y cuando nosotros nos movimos aquí es porque nosotros no podíamos pagar una casa donde vivíamos antes, que era más cerca de Toronto, ¿verdad? Así que nos movimos aquí. Obviamente, nosotros también compramos casi parecido por ese precio. No les voy a decir cuánto, pero casi parecido por ese precio. Y, bueno, y va pasando los años y va subiendo el precio. Sí, pero en un año se ha subido, ¿no? En un año se ha subido 50 mil dólares, ¿no? Sí. El año pasado 270 y este año a los 350. Ahí está, amigos, para que ustedes más o menos vean la diferencia. Lo siento, estoy hablando como un, como un loro y no estoy enfocando a mi mamá que se está comiendo por ahí tu pompón. Vamos a ir al parque. En un año, casi 80 mil dólares. 80 mil dólares de diferencia. Y, amigos, así se va más y más y más. ¿Y ese carro qué se dio a ser por allá? Bueno, ¿yo qué hablo? Si el otro día yo también fui, mi amor, derecha, ponte la derecha, carro. Sí, yo también el año pasado fui, derecha, eso va a la izquierda. Sí, ajá, derecha, derecha. El otro día yo también fui y hice lo mismo, pero paseando a Nibi. Cuidado, David, Gabriel, ahí, ahí te quedas, ahí quédate. Ay, qué lindo día para pasear, los pajaritos. Acá sigue apareciendo el bosque del terror. Pero, este, pero ya se va a volver verde ya. No les enfoco mi cara porque estoy con una cara de pocos amigos, ya que mi espalda me está... Bueno, en realidad me está oliendo, ¿ah? Me está haciendo bien caminar. ¿Qué, mi amor? Miren, mi cara de pocos amigos. Por ahí viene mi amor, sí, con su doga. Con la doga. No, la doga está llevando a mí, por si acaso. Con su doga, tu doga, nuestra doga. Le acabo de sacar la gorrita, Lea, porque no me la necesitan. ¿Qué? Está haciendo aquí la casa. A Gabriel le encanta. Amigos, por ahí está la luna, ¿sí ven? Ahora sí la ven. Miren, ahí está la luna. Qué bonita la luna. Oh, qué hermoso. Y, por el lado izquierdo, porque esa es para mí, mi derecha, está el sol. El sol y la luna. Nosotros estamos yendo al parque. Gabrielito y David ya llegaron al parque, así que más ratito nos vemos. Más ratito nos vemos, amigos. Oh, great. Mira, Lea. ¿Lea? ¿Estás haciendo todo el lugar? Lea. Ahí, amor. Le gusta. Sino que le está mirando a mi vecina. ¿Y esta vomita todo? ¿Estás escupiendo? No. Está escupiendo nada más. Mira la loca. Está contra luz. Ni me quiere jugar ahí con los niños, ¿ya? Hey, Lea. Lea. Si me gusta la que te quiero. Lea. Hola, amor. Hey. Ay. La he volteado porque Lea quería ver a Gabrielito corriendo a todos. Oh, great. Bien. Nice. ¿Qué veo? ¿Qué es por mi amor? La chismosa de la Lea. I need to do another swing. Hey, I need to do another swing. ¿Verdad? Yeah. Oh, Lea. You got pink on your swing. Yeah, pink on your swing. I need to do another swing. Ahí va David y Lea. Por aquí, Nevi y yo esperando. Ahí en el chiquitito. Bueno, por ahí van a bajar. Okay. Ya. Siéntate, Nevi. Sit. Okay. Let's do another swing. Let's do another swing. Put some chalk on that thing that she likes on. Oh, no. A chalk on her couch. On her stroller. Okay. Do it. Do it. No, no. Okay, Nevi. We're gonna go. Wee. Bye. I got it. It was like, kind of like, I don't know. That wasn't fast enough, was it? Okay. Por aquí ya nos vamos, amigos. Esta parte es un poquito más difícil salir con coche. Pues está David, Nevi, Gabrielito, y mis vecinos. Ya mam, amor. Ya vamos. Ay. Ah, su mucho bache. Mucho bache, amigos. Por aquí. Ay, mi carro. Mi carro se cae. Ya mam, ya. Lea no quiere irse del parque. Ella quiere seguir jugando. Ella quiere seguir jugando. Sí, pero vamos a caminar un rato más. Ya mam, ya. Ya, ella no quiere irse del parque. Le gusta el parque. Ya fue. Acabo de voltear a Lea de su carrito para que ella pueda ir viendo la naturaleza. Bueno. Porque estaba... Ajá. Porque estaba aburrida, así, mirando hacia nada. O sea, hacia mí nada más. Y no mirando nada más que a mí. Quería mirar algo más que a mí. Ya me estás hablando nuevo. Ajá. Mi Nevi es una pequeña niña. Madre le ha contado que todavía que es una doga. Ella cree que es una niña. ¿No, amor? Sí. David está yendo por allá para ver si hay un lugar seco para pasar con Lea. Pero, por lo que veo, no hay. Esa parte nos conduce a la parte de atrás de nuestra casa. Pero parece que no hay mira. Por ahí no va a pasar el coche ni fregando. De vista, mira. No, no hay. Bueno, creo que mi scooter puede ser. Sí, mi amor. Tu scooter yo creo que sí, pero el coche la debe no. Sí, porque tiene grandes ruedas. Ay, papacito. Ok, amigos. Gabrielito ya cocinó. Y les quiere enseñar. Ok, mi amor. Ahí está lo que ha cocinado mi hijo. Se ve tan apetito. Pequen. Ajá, tocino. Con hot dog. Arroz, huevo. Es un chaufa. Ajá. Con su arroz bola bola. Y su tost. Ah, y tostada también dice. Quieres comer su tostada con mantequilla y Nutella. ¿De verdad, hijo? Bueno, that's what Daddy does. He puts some... I don't serve... Sí, mi amor, pero tú vas a comer comida también. Daddy, eso para desayuno. That's what I'm going to do. Ok, Gabriel va a comer tostada con mantequilla, Nutella y esto que ha preparado. Chauf. Vamos a pasar un poco su... Con bacon. Sí, mi amor, con tocino. Ok, amigos, con tocino. Esta cocina está hecha. Lo querido, pero ya bueno. Ahí mi Chirarín, Chef Chirarín, le quería mostrar. Sí. Miren el Soxys, cómo se baña. Soxys. Soxys. Él es obsesionado con bañarte. Gordo, gordo, gordo. Está gordito. Mi amor. No, Dios. Come, mi vida, come. Papacito hermoso. Amigos, muchas gracias por haber visto el vlog del día de hoy. Por aquí yo estoy editando este vlog que ustedes ya están viendo, pero ya es tarde. Son las 9.22 de la noche y ya pues ya seguro que mañana subo el vlog. Y sí, mi cámara, como ustedes vieron, se mandó una caída y tiene unos quiñes. Y me he dado cuenta que el audio está sonando medio raro, pero todavía sirve, amigos. Así que vamos a utilizar esta cámara hasta que se muera. Y sí, nada más. Gracias por todo su apoyo. Gracias por haberme esperado. Ya sé, yo sé que estoy subiendo un vlog después de mucho tiempo, pero comprendan, amigos. No me he sentido con las ganas de subir vlog, pero aquí estamos nuevamente. Ya sabes que si te gustó este vlog, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones. Y no te olvides de darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vlog. Así, amigos, ahora sí, conmigo y familia, se verás en el próximo vlog. Chao, chao. Chao.